Solo eras tú y yo, yo no entiendo cómo terminó Solo eras tú y yo, yo no creo que esto se acabó Fallo fuiste tú, no yo, revisando mi teléfono Solo eras tú Aunque han pasado años, todavía te extraño Aunque pensarte me hace daño, pero me sano con los años A mí tú no me vas a olvidar, aunque hice las cosas mal De tu parte no puedes negar, que como yo mami no hay otro igual Mami solo ven te explico, lo lindo que fue al principio Después todo se tornó distinto, se perdió lo que era bonito Fuiste tú la del proceso, soso Aunque no quieras ver a eso, soso A tus recuerdos sigo preso, soso Todavía extraño tus besos, soso Es evidente lo que no sabemos Todo es diferente cuando nos vemos Quizás hoy mañana lo sabemos Y si me preguntan estoy más o menos Siempre eras tú, no yo Siempre eras tú, no yo Revisando mi teléfono Siempre eras tú, no yo Siempre soy yo, siempre el mismo problema La misma acción, siempre el mismo dilema Nunca entendí cuál fue el problema Si te di todo, si te di todo Ahora te llamo y no me contesta Pa' todas las preguntas no tienes la respuesta Ahora dime, dime qué hago yo Ya no, ya no, ya no Y aunque lo nuestro pa' ti fue un error Yo quería salvar toda la relación Ya no, ya no, ya no Y aunque lo nuestro pa' ti fue un error Yo quería salvar toda la relación No es normal, no es normal que te quiero Lo que sí es normal, lo que sí es normal Que tu amor no es verdadero No es normal, no es normal que te quiero Lo que sí es normal, lo que sí es normal Que tu amor no es verdadero Y o, 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 o Que en este local hay o Estoy bien de quien Ni en el chino de ese Y o, o, o Gracias.